Las obras en el aeropuerto de Ernesto Cortizos, cuya inversión es de 610 mil millones de pesos, avanzan a buen ritmo. Ya tenemos los dos primeros periodos de intervención concluidos. Estamos en este momento en el tercer periodo. Este tercer periodo está dividido en cuatro etapas. De ese tercer periodo estamos ejecutando la etapa dos. Ya terminamos la etapa uno. Hace dos meses, mes y medio, terminamos la etapa uno. Ya iniciamos la etapa dos y esperamos concluir la etapa tres y cuatro en las fechas que corresponde a eso, que es más o menos febrero de 2022. Además, contará con una planta generadora de energía eléctrica, con lo cual garantizarán la operación de las 24 horas del día. Tenemos cuatro niveles de suplencia que nos permiten garantizar que el aeropuerto no va a tener jamás una deficiencia en el tema de la energía. Esa planta es una planta de autogeneración o de inhalación propia a través de unas turbinas de gas que garantiza el suministro de energía al aeropuerto principalmente, 24-7. Es decir, ahí siempre operará esa planta. Pero el respaldo siguiente es el respaldo de la empresa Aire, que obviamente en este momento funciona allí, pero es el respaldo que pudiera tener en una eventualidad de que esa planta no funcionara. Con respecto a las quejas de los ciudadanos sobre las goteras, aseguró que ya fue atendido el daño. Eso es un edificio que tiene una vetustez importante. Es decir, eso que fue un edificio que construyó hace 50 años. Todas las superficies de cubiertas obviamente tenían un deterioro gigante en todos los aspectos del concreto o los morteros que cubrían esas tapas. ¿Qué tuvimos que hacer? Y eso fue recientemente y por eso el tema humedad fue muy visible. Retirar toda la capa de impermeabilización de la cubierta. Entramos porque no podía hacerse continuo. Retirar esa capa de impermeabilización, restituir todo el componente concreto de las cubiertas, que eso seguramente nadie lo vio, pues porque precisamente eso se trata de que nadie viera ese tipo de obras. Ojeccionó algunos traumas, como usted dice, en algunos momentos generar alguna lluvia. Esa lluvia hizo ingreso al terminal por esas zonas que estamos reparando y ahí en eso puntualmente se reflejó una eventualidad. Prueba de ello es que en esta nueva temporada de lluvias, que no ha sido tan fuerte, pero hemos tenido lluvias muy fuertes en los últimos 20 o 30 días, no han tenido esa contingencia porque ya están superadas.